Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo activar la linterna en el reloj Huawei Watch Fit. Lo primero que tenemos que hacer es enfender nuestro reloj. Después de eso tenemos que deslizar hacia abajo una vez. Y aquí tenemos que encontrar en la barra de estado, está bien, pulsamos. Y de esta manera la linterna ya está activa. Simplemente para desactivarla tenemos que pulsar una vez aquí. Y pulsar el botón de enfadito. Y de esta manera hemos desactivado la linterna. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Dejadme un buen comentario. Hasta luego.